Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. No se me vaya, no se me vaya a ir Don Guillermo que tengo tres historias de no te lo puedo creer para contarle después de mi campaña porque es que la campaña puede tener días que no salga como ayer, pero hay unos días en los que tiene que salir sí o sí, como hoy. Todos tienen derecho a aspirar a ser técnicos de la selección, pero no todos tienen ropa para esa fiesta. La selección debe tener un técnico que nos guíe a un título, porque jugadores hay. Ganar partidos, gana cualquiera, y clasificar al Mundial es una obligación. Con el equipo que tenemos, pues hombre, normal clasificar. Aquí es otra cosa, aquí hay que buscar, es alguien que cumpla con trabajo, que es lo que menos se ha hecho en los últimos años, que no haya negocio, que no haya cometa, que las convocatorias no sean sospechosas, que no apunten a valorizar jugadores, sino a llevar jugadores que se necesitan, que tiene que existir una meritocracia, que vayan los mejores y que estén aliviados. Porque llevar buenos, lesionados, es como llevar jugadores que no tengan ninguna posibilidad de competir. Y aparte de eso, una actualización. Una actualización, uno tiene que estar actualizado. Decía Hernán Darío Herrera hace un rato, que qué tal el médico. El médico tiene que estar estudiando todos los días, porque salen enfermedades nuevas todos los días, y medicinas nuevas todos los días. Y pasa con los abogados. El abogado se acuesta y resulta que mientras está durmiendo, mientras ronca, las cortes con sus fallos o los legislativos, con sus normas, cambian muchas cosas. Y uno no puede llegar a la baranda o puede llegar con un escrito desactualizado. Tiene que llegar con las últimas normas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en el fútbol. En el fútbol es exactamente lo mismo. Guillo, tres historias de no te lo puedo creer. Primera. Primera. Once Caldas. Ayer el presidente del Once Caldas sufrió un estado de salud grave. ¿Supo usted o no? No, no, no. No sabía. Si iba para la práctica, a reunirse con el equipo y resulta que sufrió. Unos dijeron un infarto, otros un desvanecimiento. El médico de la institución lo atiende, ¿cierto? Lo recoge en el estadio y se lo lleva para la clínica. El diagnóstico, pancreatitis. Esperamos una pronta recuperación, pero hasta ahí no he contado nada. Dicen mis amigos de Manizales que el presidente se dirigía a la práctica a echar al médico. Imagínense. ¿Cómo le parece? Dicen que iba detrás de la cabeza del doctor Gustavo Vinasco. Así se llama. Las razones no las conozco. Eso es lo que dicen. No me van a sacar un comunicado más tarde. Que es que... No, 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 no. Dicen que el presidente de Once Caldas iba a la práctica a cargarse al médico. Y se enferma y el médico lo salva y lo lleva, ¿cierto? Y lo lleva al hospital. Los rumores en Manizales aseguran que evidentemente iba a echar a Vinasco, al administrador del estadio, Nicolai Salazar, y a la abogada, Juliana Jaramillo. Y el médico lo salvó. Mire cómo es la vida, ¿no? Las paradojas de la vida. Las paradojas de la vida. ¿Será que el hombre sale del hospital y lo echa todavía? Yo creo que no. ¿Sí o no? No, yo también lo dudo. El doctor Tulio Mario Castrillón. Corre. Una pronta recuperación para el doctor Castrillón. Que se ponga muy bien. Lo necesitamos vivito y con todo. ¿Cierto? Pero la anécdota es esa. Cuentan en Manizales. Va uno por la avenida Santander y alguien le dice, iba a echar al médico. Y pasa uno por el centro, cerquita de la catedral, iba a echar al médico. Se va uno para Chipre a comer obleas y en paradas, iba a echar al médico. Bueno. Segunda historia de no te lo puedo creer. Cuentan. No me vayan a sacar un comunicado, por favor. No pierdan tiempo con eso. Cuentan. Cuentan que el dueño del Medellín, que nombró nuevo presidente, después del último desaguisado del Medellín. Es el último partido que jugó el Medellín. No, terrible. Terrible. Yo le alcancé a ver la punta del pasaje a Zambrano. ¿Cierto? Ahí en la chaqueta cuando lo tomaron. Pues evidentemente, el hombre llegó a Medellín y el dueño del Medellín lo echó. A Zambrano lo echó. ¿Sabía usted eso o no? No. Las malas lenguas que generalmente son buenas, me dijeron, lo echó. Le dijo que se fuera. Que ya no lo quería más. Y Zambrano le dijo, no me voy a ir. Yo me voy a quedar. Más bien, busquémosle una salida. Si quiere, yo me bajo el sueldo. Y eso le sonó al dueño. Dijo, ¿se baja el sueldo? Sí, me lo bajo. Ah, ya. Y el de sus colaboradores, también. Y si quiere que saque a alguien, sacó a alguien. Y sacó a alguien. A un señor llamado Carlos González, creo. Que era su asistente. Sí, creo que ese es su apellido. Vive en Estados Unidos. Él lo trajo. Es colombiano. Él vive en Estados Unidos. Lo trajo y ahora lo sacó. O sea que, primero, el dueño lo echa. Y el técnico se sostiene, bajando sus emolumentos y, de paso, sacrificando a sus compañeros de cuerpo técnico, entre otros, a quien perdió el puesto. ¿Eso es ético? No sé. Pregunto. ¿No me van a sacar un comunicado ya? Por favor, por favor. Están con mucho comunicado, ¿no? Sí, mucho comunicado. La vez pasada dije algo del Medellín y me sacaron un comunicado. Y sacan comunicados en Cali, sacan comunicados en La Guajira. Y está próximo a llegar uno de Marte y Júpiter, porque ayer hice mención de Marte y de Júpiter. Bueno. Y la última es la de James. ¿Cómo le gusta a James buscar problemas en donde no los hay? ¿Se enteró de lo de James o no? No. ¿Qué pasó con James? Pues, hombre. James hizo un buen partido. Regresó a la titular. Jugó 79 minutos. Y, obvio, en el perifoneo del estadio del Benfica, ¿no? Dieron la alineación del Bayern. James, Rodríguez y todo el mundo. ¡Fuera! Ah, sí, sí, sí. Ya, rechifla total. La razón, Benfica. ¿Qué quería James? ¿Qué quería? ¿Que lo aplaudieran? No. Si siempre fue el emblema del rival del Benfica, que era el Porto. Entonces, claro, lo sigaban cada vez que recogía la pelota, lo silbaban. Él, pues, lleno de orgullo, incrementó el resultado, el rendimiento, y acercó al resultado positivo a su equipo, precisamente espoleado por los gritos de la tribuna, y llega la hora de la sustitución. El técnico determina que se tiene que ir. Ah, ahí viene el lío. Sí, ya sé que... Ah, bueno, perfecto. Se ha ganado todos, todas las críticas, los calificativos adversos de la prensa, de todo el mundo, de los perifoneadores, de los comentaristas, de los analistas, de todo, porque el hombre, una vez empezó a salir, mostró la manito, ¿ya? Con los deditos, con los cinco deditos. Los cinco. ¿Se acuerda? Dos mil diez. Ajá. Porto, cinco, Benfica, cero. Siete de noviembre. No, siete de noviembre. Entonces, cinco, cero, así, cinco, cero. Y hacía con la manito así. Eso es un generador de violencia. Así lo calificó la prensa portuguesa ayer. Hoy todavía hay editoriales en contra de James. Cuando perfectamente pudo haberse ido calladito, él sabe que en eso del fútbol es así, que lo van a pitar, que no en todas partes lo van a aplaudir, que hay lugares en los que lo van a pitar, ¿sí o no? Ya está. Tiene que acostumbrarse uno a eso. ¿Por qué llegan los jugadores de fútbol con unos audífonos puestos? Pues porque no quieren oír lo que les digan. Generalmente malo. Generalmente malo porque llegan a insultarlos, a presionarlos. Eso es absolutamente normal. No es que vayan oyendo música. En muchos casos ni música oyen. Van simplemente aislando el ruido. Pues bien, estás en la cancha, no te puedes poner audífono. Tienes que ir preparado, bien madurito, preparado a que te van a insultar. ¿Ya? Y más siendo él el emblema del rival, porque él es representativo del Porto, ¿sí o no? ¿Para qué se busca eso? Cuando perfectamente pudo haber sido elogiado por el fútbol que hizo. Un rasguito de inmadurez que tiene que terminar de asentarse en un jugador de su categoría. Le dije tres, pero son cuatro. Hay asamblea de la DIMAYOR la próxima semana. Y todo el mundo habla de que el tema, el tema, el tema principal es el asunto premium. No. No. No es el asunto principal. El asunto es muy importante, pero el asunto principal es el salario del presidente. El presidente. El presidente, dicen, no me van a sacar un comunicado. Dicen, sería de 100 millones de pesos. Mensuales. Un grueso de los equipos considera que es demasiado dinero. Uy, Dios. ¿Cómo así que 100 millones? Incluso un dirigente me decía hace dos días, el día del café aquel, me dijo, es que esa es otra. Porque yo les dije, lo que he dicho al aire, le dije, a usted no le sirve ninguna plata. A usted la televisión les puede dar a cada uno de ustedes 100 millones de dólares. E igual ustedes no reinvierten en el espectáculo. Ustedes no meten eso en contratación de jugadores. Ustedes lo guardan en sus negocios personales. Porque como ustedes son los dueños de los equipos, y no se les puede decir nada porque ustedes, con la plata de ustedes, pueden hacer lo que les dé la gana y tienen razón. Sí. Pero, hombre, si ustedes aspiran a que la televisión les dé más plata, pongan un producto mejor, hermano. ¿Y cómo producen un producto mejor? Les entra plata, la que sea, entonces, este 20% ahorro. Este 20% lo meto en mis cuentas para que mis hijos estudien en el exterior o para mis vacaciones en las playas de Croacia como Guillermo Arango, ¿cierto? Y estos otros 60%, este otro 60%, lo reinvierto en el equipo. O mitimiti. Aquí que les gusta tanto el mitimiti, ¿cierto? La mitad para vos y la mitad para mí, ¿ya? Entonces, reinvierten en el equipo y no hay ningún inconveniente. Todo el mundo tan tranquilo. Y me dijo, sí, tenés razón. Es cierto. Cualquier plata que se le entregue a los presidentes de los clubes no va a ser suficiente. Y más aún cuando se pagan esos salarios. Y mire lo que sucedió. Entre otras cosas, me llegó un documento impresionante de todos los gastos que hizo Perdomo y los viajes. ¿Cuánto le costaron a la de mayor? Esa plata, ¿por qué no fue a la repartija de los clubes? ¿Sí o no, Guillo? En vez de estarse gastando la plata. Y entonces me decía ese presidente, y ahora aspiran algunos, dice que a ponerle 100 millones de pesos el salario al presidente. ¿Un despropósito? ¿Sí o no? No, pues con razón todos quieren estar allá. Ah, bueno. No, no. Con razón todos quieren estar allá. Con razón se meten cada puñalada trapera. Y con razón, y con razón, ¿cierto? La plata no les alcanza. ¿Qué plata les va a alcanzar? Ahí me contaron, pues, lo de la interina, los 25 millones de la tarjeta para el mundial. Todo eso, todo eso. Entonces la plata se va yendo, se va yendo, se va yendo, se va yendo. Y entonces, que una tarjeta de 25 millones y unos viáticos de 9 millones. Y cuando la estaban investigando, entonces devolvió una plata, pero se quedó con la otra. Entonces no entiendo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? La verdad es que no les va a alcanzar ningún dinero. Yo sé que es empresa privada, pero, por Dios, cuiden el billetico. Cuiden el billetico. A mí también me pareció un salario. ¿Para qué? ¿Para ordenar el campeonato? ¿Para organizar el campeonato? ¿100 millones de pesos mensuales? No, yo sí creo que. Bueno, que le paguen lo que le quieran pagar. Eso es un problema de ellos. Pero se están quejando. Y ese es el tema principal con, claro, con lo de la televisión ese día. Juan Carlos Quintero se llama un preparador físico. ¿Lo conoce usted o no? ¿De Manizales? Sí, claro que sí. ¿Este Manizales o es antioqueño? No sé. No estoy muy seguro. ¿Lo tuvo en Nacional Reinaldo Rueda? Creo que es antioqueño, sí. ¿Antioqueño o Manizalita? Y le confirmo. Carlos González, asistente técnico del Medellín. Así como usted lo dice, el de Octavio Zambrano. Ah, exacto. Correcto. Muy bien. Entonces, el tema que es el siguiente. Algunos dicen, no, Reinaldo Rueda va a seguir siendo el técnico de Chile. Sí, eso es probable. En este momento lo es. Y si a Salah lo ratifican, lo seguirá siendo. No, es que se acaba de llevar a Juan Carlos Quintero. Sí, se lo acaba de llevar porque lo había pedido hace un año y no se lo habían dado. Y se lo llevará hasta que él sea el técnico de Chile. En cuatro años, tres años, dos años, un año o en dos meses. Porque esto no cambia en nada la figura. Reinaldo Rueda, que en todas las noches se fue a Londres, uno de los pocos colombianos invitados a The Best, ¿no? El señor se lleva a Quintero porque lo había pedido hace rato. Y se lo lleva para tres años, cuatro años, dos años, un año o dos meses. Porque si a Salah no lo reeligen en noviembre, tiene la posibilidad, Reinaldo, de dar un paso al costado porque está en su contrato. Entonces, lo que quiero decir es que el viaje de Juan Carlos Quintero puede ser un viaje de dos meses, como puede ser un viaje de cuatro años. Y que la contratación del pepado físico colombiano para Chile no significa que Reinaldo no mantenga una cosa que aclaró en su contrato. Y es que depende de la continuidad de Salah o no. Ahora, los nuevos dirigentes también tienen la libertad de cambiar de técnico. Dillo, los nuevos dirigentes de Chile, si cambian a Salah, tienen todo el derecho a decir, no nos gusta Rueda. Así sea muy bueno. ¿Por qué? Porque lo trajo Salah. Porque no nos consultó, que es lo que están diciendo. Él no nos consultó. Él contrató un técnico por un año. Ese técnico tendrá que acogerse a las normas que nosotros pongamos y llegamos a la dirigencia. Y eso es lo que quiere evitar, Reinaldo, desgastarse. Pero eso solamente lo vamos a saber en noviembre. Antes, muy difícil. Antes, muy difícil. Y además tienen tiempo, ¿no? Todavía y se confirma lo que usted dijo, que las eliminatorias se van a correr más por el Mundial de Qatar. Seguramente se van a correr seis meses. Y la última tiene que ver con algo que ya hablamos. Esto lo digo por si algún desprevenido, algún despistado, a alguien se le ocurre una idiota. ¿Leyeron lo de Becaseze? Aquí ya lo tengo. Dice, por la crítica a Scaloni, Becaseze bajó un cambio. Becaseze, ayudante de San Paoli en la selección y actual DT de Defensa, había sido duro con Lionel Scaloni. A él lo llevó San Paoli. Trabajé 14 años con San Paoli y en todos los clubes en los que estuve con él me propusieron continuar. Pero considero que cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner un punto final. ¿Esto por qué? Pues hay algunos que dicen que ¿por qué no se queda Lorenzo? Lorenzo es lo mismo que Don José y que Pascual y que todos. Y Lorenzo es un segundo, nunca ha sido técnico. Nunca ha sido técnico. Y en tercer lugar, ahí hay unos códigos en Argentina. Mire, a Scaloni lo tienen ya completamente movido en razón a que tiene razón Becaseze. En Argentina, el fútbol argentino, cuando usted es asistente, es preparador físico y sacan al cuerpo técnico y usted no se va, usted es un traidor y queda marcado para el resto de la vida y queda marcado para el resto de los equipos y queda marcado para el resto de su carrera profesional. Entonces, lo primero que uno tiene que ser es leal. Y yo sí digo que si uno no es leal con la persona con la que trabaja, pues que después va a ser leal, ¿cierto? Con la empresa que lo contrata, ¿cierto? El tema de lealtad no es un tema selectivo. Si a mí me trae el señor Guillermo Arango aquí, yo me voy con el señor Guillermo Arango. Si me dicen, quédese usted, le digo, no, muchas gracias. Yo me voy. De pronto dentro de unos seis, siete o diez años, cuando yo ya trabaje solo y busque posibilidades solo, y el otro señor que me trajo, el señor Arango, me dé un guiño, pues seguramente yo volveré por aquí. Pero ahora, inmediatamente no, porque yo traidor no soy. Esas son las normas y los códigos en Argentina. Eso por si de pronto se le ocurre a alguien por ahí, alguna idiota.